Somos malos chegs Hola putona como estas mi rey Ay minuto a 20 chivas mira lo que tiene El smash Mira ves Mira tan anticipada que hice hermano Vieron? Puta A lo largo de mi vida siempre las placas me dicen Ay puta que chévere te viste O que chévere que hagas esto O sabes que eres diferente puta me gusta esto De ti Otras personas te parecen de whatsapp O feo Puta que no se combinar no conozco teoría De colores soy muy Asimétrico no se Obviamente te van a decir eso Porque son serranas y no saben de moda Pepepe Pepepepe Que mierda El chévere El chévere El chévere El chévere El chévere Le gusta ¿Dónde está? Pucha, igual le voy a achar porque la veo acá, no me tiras Enrico, la vi Leo a lo de Fernando, ¿qué es? Fracazas, ¿verdad? ¡LOSTAB! Falso, así como tus relaciones son más falsas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esos hermosos ojos verdes Esto fue antes de ver el stream de Dani Y esto fue luego de ver el stream de Dani Un cambio Dani Wux dice es broma, pero si quieres no es broma ¿Se gusta? ¿Se gusta? ¿Se gusta chicos? ¿Qué lindo? Mi amor Ese pack era mío Ya, ¿qué probabilidad hay de que? Pero deja de hacer esto De que te bajas el pantalón y ese es la Gampi 3, 2, 1, ya, 2 Una ping... ese coño Uy, te imaginas la chubolita, vamos con su pingaza de este huevo Este huevo tiene una pingaza, huevo Este huevo tiene una chalaza, pero una chalaza, pero... Lo volvió el coordinador bebaa Oye, no viene Teban... Mano, ya, este... Mira, ya, ya, a ver Ya te quedaste con chat de tu madre, ya Mira, no vuelve Tebanero, hijo de perra Mira, ya... Me hace el pinche Tebanero, ah No tebanero, te quito monedero, hermano A ver, reza que haya con chat de tu madre, ah Te juro que te quito monedero, hermano Te juro, hermano, porque no puedas escribir por TTS Una chalaza así como la tuya beba Ya, no haigotados No está aquí, dijo eso, a ver dónde está Walker Vale Que miedo What? Un duende Que miedo Oye, los duendes existen, hermano Mano, el Quintica, puta, no juega nada, bro Quintica es de que es una m... Suema está chapadazo, huevón Bueno, bueno, chicos Muchos errores, pero ya lo hicimos La mierda Eh, ya confío Taini Lo voy a joder, eh Acá, párate, no, 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 ese no, ese no, ese no Venga, 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 venga A la Weaver es Ahí, ahí tú te lo me echasas Venga, pon la pelea de Weaver Quintica se lo va por bien Mira, avanza y me echas a Weaver, que no me haga esto O sea, tú, tú para ahí, tú tanquea Te dejo, te dejo eso Tengo segunda Eh, sí, sí, sí Mira, yo tengo salto, ah Si lo vemos, se muere Es... puta, no Tranqui, tranqui, no, tiene No, tiene no sticks Escuchame, te voy a curar ya Tranqui, tranqui Ese primal Acabé Lo mataron a Gordo Ja, Patria, lo mataron a Jaivo Tú puleas tú, dame en tango y puleas No tengo, no tengo, no tengo Y mi bota, dame, de mí, mi bota, dame ¿Verdad o...? Ya, giles ahí Voy al próximo Yo te voy a guardear, yo te voy a guardear acá No, voy a mojarme ahorita Y voy volándose de ti, B, va tan bajo Es caído O sea, ya tenemos el sentry, solo tienes que ir a destruirlo Ya, ya Pero ganan la runa después de ahí La de 10 Ya, ya Puedes ir, se acaba Se acaba, alguien llega, yo aguanto todo, yo aguanto todo Si aguantas, te curo Yo aguanto, yo aguanto Tienes sticks todos, los pueden matar a ellos Alá, como aguanta, man Falta que los baneados te ganen, Beba Me van a matar, lo matan, por favor, matalo, matalo Matalo, 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 matalo Ahí está, ulti Uy, te la hice, miergas Está bajando Tiene face Veleslar se puede morir No tengo nada, no tengo nada No subo a morir yo tanto Un arma arriba Venga, no sube, no sube No sabe dónde es el club No sabe No sabe Jajaja Azo, hema, está chapada Azo, huevón Yo ya tengo Cetro, ya Después de esto podemos ir a pelear cada rato con Cetro Oye, he dicho, que me saco ¿Tienes Arcane Boots? ¿Tienes Arcane Boots? Ok, no, no, no Sájate primero Arcane Porque... Es tu famoso Lagarto 5 donde no plantas ni un board y rompes, dejas Qtehal en los Crips y usas 3 curas con toda la vida Te curo, te curo, te curo, te curo, o lo vas a en él El otro, el otro, el otro, el otro No hay que alargar mucho estas mechas, no tenemos como matar a la Weaver Está bien todo Y aparte que me cachan Oye, se a coger, se a coger, se a coger Se puede morir, ah No tengo brujas, no tengo brujas, somos malos, cazando O sea... Oye, Ivo... Mano, Ivo no hace nada, bro, vete la mierda, ma Ivo no hace nada, tío Yo tengo Cetro ¿Podemos echar aquí? Tengo Cetro, mira, mira, mira Mírenme, mírenme donde soy Al Boy lo podemos matar, tengo doble salto, hable Sí, sí, estoy muy fuerte ahorita Tengo ulti Tengo ulti Tiene BKB el Snap, tiene BKB el Snap Igual es fuerza ya Somos malos, Che Hola, botona, ¿cómo estás, mi rey? Ay, mi auto 20 chivas, mira lo que tiene B Smash Puchando medio Yo no llego ahí Que no, no se metan tanto, no se metan tanto Beba, están tocando tu puerta, mira quién es Checa acá Ya me tiró de cabeza En esa partida tampoco hiciste nada, Beba Oye, hice una jugada que maté al largo, vamos a ir a veces, tío ¿No te acuerdas? Los tres están baneados, ¿no? Oye, los tres están baneados, ¿no? Los tres están baneados Ya chicos, chicos, vayan entrando gente ¿Qué? Ese versus logro que se vuelvan a hablar los lobitos hiciste algo bueno aparte de perder No, 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 no Ve ahí, vos me muero ¿Me deves? Debo usar BKB Mira la anticipada que hice, hermano ¿Vieron? Metele, metele, escucha Metele, escucha Me fui, ah, me fui, van No, 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 no Sí, gordo Corre, man, corre, corre No hay boita, no quiero mechar porque me van a meter cronos Ahí está, no quiero mechar ya, no quiero mechar, no tengo problema Cuál es la sala y clave Normal, normal Cuál, matamos a la... No, 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 se ha metido, le voy a usar este, mira El coordinador está fallando, bebita No se puede entrar a la sala potona Máta la, Máta la, Máta la, Máta la, Máta, la , la buena, la buena, la buena, la buena Ya, Dalio No tengo nada Igual, igual, voy apoyando No de vez mucho, no de vez mucho Aí Positive, Aílame, Aílame Buena, buena, buen forzo Me estoy curando Transformate nomás, Santaurus Transformate nomás Él me está acabando el grupo No, falta falta No, falta falta No Si, que no es pasé problema No Silencio No hace nada, que cae de risa este cabezón No mal Voy al iniciar internet No